Bueno, Patricia está haciendo un reclamo de justicia por su hijo. ¿Qué ha pasado? Debo reclamar justicia. Mi hijo fue víctima de un abuso en 2016. Hasta el día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. El tipo sigue sin condenar, sigue en la calle. Mi hijo lo sigue padeciendo hasta el día de hoy, sigue padeciendo la violación. La justicia tuvo que haber empezado el juicio oral el día lunes y por pedido de la defensa nuevamente se dilata el juicio. Nuevamente se suspendió el juicio oral. ¿Dónde vive esa persona? ¿Quién es? En potrero de los funes. En potrero de los... Se llama Cristian Macario. Hasta el día de hoy no ha hecho absolutamente nada porque el tipo sigue suelto. La víctima, mi hijo, quien fue abusado, sigue sufriendo la violación. Hasta el día de ayer que fue verlo sufrir. Con un ataque de nervios al saber que no están haciendo absolutamente nada. Seis años tenía cuando pasó esto. Seis años. Y todavía el tipo sigue en la calle. ¿Qué está pasando? ¿Qué no está pasando? ¿Por qué él continúa libre? ¿Usted ha consultado? El tipo, el tipo de la defensa... ¿Qué se puede decir? Cristian Macario. ¿Qué podemos decir? Tiene familias metidas en la política. Tiene gente que lo están ayudando. No sé. Porque no puede ser que se esté trabando tantos años. ¡2016! ¿A qué se dedica ese hombre? ¿Cuántos años tiene? El tipo tiene 45, 40 y pico de años. Él se dedica a cortar pastos. Estuvo trabajando en ese tiempo en la municipalidad. Sigue en la calle, sigue trabajando, sí. Y por supuesto que tenemos que pensar que va a seguir dañando. Va a seguir dañando a niños. Porque en el momento que lo hizo, dañó la vida de mi hijo. Patricia, ¿qué pasa cuando te lo encontrás a diario? Porque ustedes... Es una impotencia enorme. No entiende como madre. Es una impotencia. Y saber que han suspendido el juicio oral es terrible. Porque ver a mi hijo seguir sufriendo, no dormir las noches. Porque la víctima de violación no es violada solamente a ese momento, sino todas las noches que le viene en la mente y lo recuerda. Es terrible porque tienen seis años. Y en el día de ayer tuvo un ataque en el medio terrible. Y yo como madre tengo una impotencia, impotencia de que no se hace justicia. No se hace justicia. El tipo tuvo que haber estado preso. Porque todos saben que un violador sigue dañando. Tuvo que haber estado preso en el primer momento que se supo que hubo ese abuso. ¿Hay otras víctimas sin poter, otros niños? Sabemos que hay otros casos. Pero la gente tiene miedo porque esta gente amenaza, coima, hace pone traba. Como la siguen poniendo hasta el... ¿Ustedes hay más pruebas que esa? ¿Qué más podemos decir? Patricia, desde el 2016 su hijo fue su mentira, cámara GES. Fue cámara GES, fue perisa, fue psicólogo. Tuvo problemas en el colegio. Fue terrible. Como familia, yo me enfermé de cáncer. No me nada de hace poco. Sigo con la pobreza, pero es terrible el daño que nos hizo. Hoy 12 añitos, ¿no? Él tiene 12 años. Ayer tuve una crisis nerviosa. Terrible. Yo una impotencia terrible porque el juicio oral tuvo que haber empezado. ¿Por qué te dijeron que no ha preso? ¿Cómo puede ser que la defensa pida y se le conceda que suspendan un juicio oral cuando hace años que venimos pidiendo justicia? ¿Por qué no se respete el derecho del niño? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen algo por los niños? ¿No se dan cuenta que una persona que sigue supiéndolo todos los días no se dan cuenta del daño que están haciendo? Bueno, hasta allí pasaba la palabra de Patricia. Ella reclama justicia por su hijo que, según lo que comentaba, fue abusado hace un par de años por un hombre. Y tendría que haber salido el juicio, pero fue suspendido este juicio oral. Y por eso mismo está aquí en el Poder Judicial reclamando justicia por su hijo, que en su momento tenía 6 años. Hoy tiene 12 años. Fue abusado en el año 2016 su hijo por un hombre, un potrero de los Funes, y que reclama justicia para que este violador termine entre rejas. Nosotros nos vamos despidiendo y vamos a estar ampliando a través del diario digital esta información con más detalles sobre lo que ocurrió.